Estamos de regreso con Karolina Herrera, bronco pulmonar, médico que nos acompaña hoy y otra vez que nos ha acompañado también, amiga de la casa. Y queremos, mira, a propósito de esta imagen tantesca de la Pamela Alerta, sonándose. Pero bueno, no sabemos si es alergia o refrigerante, la típica pregunta, porque igual uno está congestionado, te caen los mocos. ¿Cómo sabes la diferencia, querida Karolina? En general, las alergias son reacciones exageradas del organismo. Uno tiene reacciones que son normales frente a algunos alergenos, pero la especie humana ha sido muy poco inteligente y ha concentrado, por ejemplo, los plátanos orientales en un sector de Santiago. De repente hay 2.000 granos por metro cúbico y eso es una cantidad exagerada. De tal manera que pasa lo que le pasa a Pamela, que tiene congestión nasal, congestión de la faringe, congestión bronquial. Y el problema de la alergia es que una vez que se desencadena en el minuto del contacto, la persona edematiza su mucosa y desde ahí para adelante empieza la debacle. Porque uno empieza a reaccionar a otras cosas a las que normalmente no es alérgico, con alergia. Y por eso es que la marcha alérgica no para durante un tiempo desde que se instala. ¿El tipo de mucosidad de un alérgico es transparente? Es transparente, es traslucia, la secreción nasal es cristalina, ¿cierto? A diferencia de acosa. La sensación de goteo, de paringio, de descarga posterior es permanente. Los alérgicos lo pasan mal. Y el alérgico al paladar, que es súper bueno. O sea, doctora, si esto no evoluciona para darnos cuenta cuando es un resfrío o una gripe versus una alergia, es que evoluciona o no el moco, por ejemplo. Que uno a veces, ya cuando tienes gripe, se te hace verde, patoso, con tos, con flema. Entendimos. 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 Bueno, en general, los resfríos son autolimitados y bastaría con que la naturaleza hiciera su trabajo y tomara mucho líquido uno para que se mejorara. Las alergias van a requerir otro tipo de manejo. Pero lo más importante es lo que comentábamos previamente. Saber si uno es alérgico y a qué es alérgico. Porque es muy distinto ser alérgico a los ácaros, a los pastos o a tener otro tipo de alergias alimentarias o respiratorias. ¿Y cómo sentan? ¿Y cómo lo sabemos? Ok. ¿Tú estabas pidiendo la palabra? No, pero ¿cómo lo sabemos? Era la misma pregunta que teníamos los tres. Ah, era otra. Ok. Ah, era otra. ¿Cómo sabe uno que es alérgico? Primero, tiene que hacerse una serie de exámenes, ¿cierto? Porque uno podría confundir un asma que es alérgico con una no alérgica. O podría confundir una patología obstructiva como una sinusitis con una alergia. Que son cosas distintas. La alergia se caracteriza por ser una manifestación respiratoria alta, muy florida, que pasa generalmente en la misma época del año todos los años. Sí, pues. ¿Sabe a qué es alérgico? Pero en un rango muy limitado, una espirometría para saber si tiene un asma alérgico que muchas veces... No, pero es que esto se hace una vez en la vida. No, esto es... Pero es que no son todos siempre, porque depende cuál es la reacción de las personas. En el caso de Pamela, por ejemplo, ella no me está diciendo que tiene obstrucción bronquial. Por lo tanto, su manifestación es más bien cutánea. Pero sí, doctora, yo todos los septiembres, desde un par de años hacia atrás, empiezo con la alergia. Pero este año en particular... Mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Yo no sé que si antes vi en Recoleta y ahora me cambié a ñuñoda, que es peor. ¿Fue el médico, Pame? Sí, eso es. Lo he ido al médico porque empecé, pero este año... Interconsulta. Claro, lo que pasa es que uno a veces puede ser alérgico a lo que tiene el vecino plantado. O si te cambias de hemisferio, por ejemplo, las personas que viajan estando en invierno en un país y viajan al verano de otro, lo pasan pésimo porque inmediatamente se exponen a eso. ¿Uno se puede sensibilizar de un día para otro ante un alergeno? Mira, eso es muy interesante esa pregunta porque la primera vez que uno toma contacto con un alergeno, el cuerpo reacciona y genera sus propios anticuerpos a eso. La segunda vez que uno se expone a eso, entonces el cuerpo tiene una memoria que hace que esa reacción sea inmediata. De tal forma que, por ejemplo, cuando tú vas a un lugar en donde hay un polen o te expones a un pasto o a algún polvo, ¿cierto? Que al que eres alérgico, tú haces una reacción exagerada. Por eso es mejor, perdona, Janine, evitar el desencadenamiento. Claro. Y por eso es que si uno sabe lo que es alérgico, empieza a tomar anteriores alérgicos antes. Hasta que no se te produce el primer evento alérgico, no sabes que lo eres. Yo llevo seis años viviendo en Santiago y recién este es el primer año que vivo en otro sector de la ciudad y este año se me desató una alergia terrible. Probablemente no estaba expuesta al mismo alergeno. Y la otra cosa es que cuando vivimos en ciudades que están en permanente cambio, construcciones, generación, ¿cierto?, de movilización de esporas y partículas, la gente que vive cerca de parques que están en remodelación, por ejemplo, o en construcción, casi todo. Claro, eso genera mucho levantamiento de esporas y eso es lo que lleva a hacer reacciones severas. Doctora, muchas amigas por las redes sociales están preguntando que algunas les gatilla la alergia así como la pame, con mocosidad, ¿cierto?, pero otras en la piel. Sí. Con granitos. ¿De qué depende de que te gatilla distintas formas? ¿Puede ser de las dos al mismo tiempo? Puede ser de las dos al mismo tiempo, puede ser una más grave y otra más leve, porque en esto de las alergias... ¿Es más grave si te da con mojito que con piel? Es que ahí está, depende. Uno puede tener una alergia respiratoria leve, pero también puede morirse de un ataque de asma. Pero una urticaria, que es lo que probablemente tenga las personas que hacen estas ronchas, significa que uno tiene una calidad de vida terrible. Porque está rascándose. Y la pame tiene la to. Claro. Yo tengo, pero también media hora, este año, que se me... Por ejemplo, yo tengo el codo, ya tengo una escara, se me puso rojo y la cara igual. Rojo, como que se me hubiera caído agua caliente. Y después se secó y quedó así. Bueno, eso se llama lichenificación. Y las personas alérgicas suelen tener estas placas como rugosas en las extremidades que demuestran que son alérgicas. Ahora, si uno sabe que es alérgico, por ejemplo, a la caspa de animales, gato, perro o a los gatos... No diga eso que me empieza a picar todo. Y tú te escapa. Es que ahí el problema es que hay que deshacerse de las mascotas. No, no hay ninguna posibilidad. O hacer un cambio bien significativo en el entorno. Eso significa cambiar, por ejemplo, no tener... En la casa de los alérgicos no pueden tener alfombra. Ni peluche. No deberían tener peluche. No deberían tener cuadros en las paredes donde se juntara arriba el polvo. Ni ninguna superficie. O incrementar el aseo. Claro. Hay que hacer ese tipo de cambios. Deme un segundito. Tenemos acá, por favor, estos collares de ámbar que se han masificado. Muchas personas lo utilizan. También tenemos este tipo de aparatos que son humedificadores para el ambiente, ¿cierto? Para hacerlo un poquitito más húmedo. Queremos conocer, doctora, de una especialista, si esto sirve o no sirve. ¿Existe en beneficio o hay que meterle harta fe a la suerte? No es moscada. No es moscada, le dicen. Ya volvemos. Estamos hablando de las alergias de estación, ¿cierto? Y queremos preguntarle, doctora, por este, que es un remedio casi casero y bien tradicional. Es bello. Es bello. Heredado y transmitido de abuela a madre y de madre a hija. El collar de ámbar, ¿sirve o no sirve para la alergia? Mira, hay muchas sustancias que tienen propiedades naturales científicas, pero si a la persona le sirve, que la use. De la misma manera que hay mamás que le ponen nuez moscada al cuello a los niños, digamos, y con fe todo se puede, yo diría que en este momento nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas que tienen, sí, un estudio clínico, digamos, que las avale y que las promueve. Pero que son bellos, son hermosos. Dicen que sirven para la dentición que viene del mar báltico y todo eso. Excelente. Para eso lo usamos algunas más. Doctora, y el tema de la automedicación en estos casos. La Pamela decía que no ha ido al médico, pero estáis tomando algo. Uy, le mostré un arsenal de arbebra, usted palararí. Uy, ¿estáis tomando algo? Me estoy poniendo en la noche, como no puedo respirar, me pongo mentolatum. Yo también estoy tomando algo y ninguno ha ido al médico. Y se me cose aquí, me estoy hecha en el Poglop porque se me cose aquí. Yo también, ¿y acá? ¿En la Oca? Sí. Yo me estoy echando un timorroide. Quiero explicarles lo siguiente. Es posible que cada uno de ustedes pudiera resolver su problema si es que antes hubiera ido a hacerse estos exámenes y supiera, por ejemplo, que es alérgico a un determinado polen o a una determinada pasto. Porque existe la inmunoterapia, existe la terapia específica, por ejemplo, para un asmático alérgico severo con anticuerpos monoclonales. Existen los corticoides cuando uno tiene una alergia severa que no lo puede dejar respirar. Cada una de esas cosas tiene una indicación precisa. Por lo tanto, mi recomendación es vaya una vez al inmunólogo, vaya una vez a su bronco pulmonar, incluso a los doctores de medicina interna, medicina general, que están preparados para resolver esto. Si tratamos todo así como... Es de tapa. Es de tapa. Es de tapa. Con mucosidad, estornudo, etc. Deberíamos ir al bronco pulmonar o al inmunólogo para hacernos el test. Al que tenga en ese momento ahora, porque en realidad en esto todo funciona. Los dos funcionan. Los dos me van a hacer todos los test y todas las pruebas. Sí, 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 porque esto sí tiene un tratamiento de especialista. La detección es muy común. Esto afecta al 30% de la población. Es verdad, es verdad. La alergia y la alergia respiratoria es muy alta. El asma severo tiene el 10% de la población. Doctora, ¿y tendrá que ver esto de la población? 10%. Yo ando más cansada. Será donde no puedo respirar bien y no puedo dormir bien. Tú pierdes líquido cuando estás todo el día con coriza y estornudando en crisis. Pierdes mucho líquido. Por lo tanto, una recomendación es, primero, evitar los alergenos. Segundo, disminuir la exposición a ellos. Por eso ya dijimos lo que había que hacer en la casa. Tercero, tomar mucho líquido. Y cuarto, respecto a la automedicación, hay que tener la siguiente precaución. Los medicamentos antihistamínicos tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Disminuyen la alerta, disminuyen los reflejos. Los reflejos pueden producir fallas en el manejo de maquinaria, por ejemplo. Por eso es que es muy importante tomarlos previo al desencadenamiento de la crisis alérgica y durante el tiempo estrictamente necesario. No es que haya que tomarlos toda la vida. Hay que tomarlos para cuando uno sabe que hayan. La típica clorfenamina, la loratadina. O la desloratadina. Sí, claro. Súper usadas. Claro, son de muy amplia... Es el mismo que hay que tomarlos por harto tiempo. Sí, pero no... No un doctor. No un amigo. Es el mismo que la loratadina es un tratamiento de tiempo. Sí, es que eso sí. Ahora, ojo con esto. También tengo que decir, y no vamos a hablar específicamente de ningún fármaco en especial, pero muchas veces se producen fármacos que van disminuyendo los efectos secundarios, mejorando su acción primaria, pero no están exentos de riesgo. Como, por ejemplo, los corticoides. Los corticoides se usan para tratar crisis, como la de Pamela, por ejemplo, bajar un poquito la inflamación. Pero si uno llegara a automedicarse con corticoides, va a ser diabetes, hipertensión, cambio en la cicatrización, favorecen las infecciones. Yo con el remedio que le dije comercial, empecé con hemorragia nasal. ¿Qué? Puede ser efecto, pero cuando me suena, no es que ande como... Sí, pero igual. Puede ser efecto de esa nariz, según yo, según mi recomendación. ¿Se te rompe la nariz o algo así? Bueno, en general, Michael, los vasoconstrictores de la nariz pueden llegar hasta perforar el tabique. Ya, ese ahí no lo tomo más. Sí, no, no, es un uso que uno tiene que darle solamente cuando está en crisis. Eso. ¿Y si estás en crisis todas las noches? ¿Qué no puedes respirar? Es que en general uno tiene que ahí tomar el toro por las astas y saber realmente qué es lo que le está pasando. ¿Qué componente es el vasoconstrictor? Porque a mí me vendieron en la farmacia, también me autodiagnostiqué. Igual, sí. En la farmacia. El farmacéutico. No, no, no. Le pedí algo lo más inocuo posible y me recomendó. Es como un suero fisiológico, como una solución salina. Sí, la solución salina que está indicada en los niños, en los lactantes, eso no hay ningún problema. Es igual que echarse agua. Es como agua con un poquito de sal, que también se puede usar. Y eso aligera un poco la carga de secreciones mucosas. Pero los vasoconstrictores con corticoides que se usan a nivel tópico disminuyen rápidamente los síntomas. Tú te vas a ver que te vas a aliviar, pero no se pueden ocupar en forma permanente porque producen como un infarto de la mucosa. ¿Y cuál es el componente para uno saber y leer en la etiqueta? En general es pseudo-efedrina, ¿cierto? Y algunos otros. Entonces es complicado. Tenemos un tuit, anímate con EVP, el hashtag del día de hoy. Estamos hablando de las alergias, sobre todo las alergias estacionales que nos vemos enfrentados ahora. Y Patricia, GR286, sí. Dice, alérgica, ojo, bronquios, piel, ningún remedio funciona y también tengo una reacción a los corticoides. Corticoides, ¿qué hago, doctora Carolina Herrera? A Patricia, yo lo primero que le diría es que supiéramos a qué es alérgica. Y qué bueno, claro, y qué bueno que puso de relieve esto de que los corticoides tenían un problema porque también son un problema. Nosotros en Chile, el ámbito médico ha logrado, por ejemplo, controlar la venta de antibióticos a través de la receta. Pero los antihistamínicos son de receta libre y los corticoides son de receta libre y tienen muchos efectos secundarios. Mi recomendación para ella es que supiéramos a qué es alérgica y hacer una terapia probablemente de sensibilización específicamente para lo que es alérgica. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a Pamela también, la reacción es generalizada, la conjuntiva, la mucosa nasal, la mucosa faringea, la mucosa respiratoria es un continuo. Es un continuo completo, de tal manera que cuando uno tiene sensación de obstrucción nasal, dolor de la faringe, obstrucción bronquial, es evidente porque es un mismo epitelio. ¿Cuánto es un episodio alérgico? ¿Cuánto es un episodio alérgico puede durar hasta...? Hasta semanas. Semanas. Hasta semanas. Y por eso es que cuando uno dice, tengo un resfrío pegado hace dos semanas y no se me pasa y esto no, y tengo mocos, qué sé yo. Me duele la cara. Uno tiene que empezar a pensar que es alérgica. Ahora, ¿cuál es el problema? El estema de la mucosa puede favorecer la sobreinfección y por eso es que después puede venir una sinusitis a consecuencia de la alergia. Bueno, consultar con su médico, hacerse los exámenes. Gracias, doctora Carolina Herrera, por todos estos consejos que son súper importantes, sobre todo en esa época. Sí.